Hola, un saludo para todos los seguidores de esta sección Punto Deportivo. Hoy me acompaña Joel García, periodista de Trabajadores. Gracias Angélica, hay que aclarar que estamos de rock. Ya lo iba a decir, vamos a hablar de béisbol, pero para nada somos fanáticos de Matanzas. Ha sido una coincidencia que los dos hayamos venido vestidos de rock. Y precisamente Matanzas, empiezo por ahí uno de los clasificados ya a las semifinales conjuntamente con Granma. Estos dos equipos hicieron lo mismo que el año pasado, incluso superaron a los mismos rivales. En este caso Matanzas llama la atención que por tercer año consecutivo, después de perder el primer juego, le gana las cuatro siguientes a las Tunas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha repetido la misma historia tanto en un playoff como en el otro? Bueno, primero agradecerte nuevamente la invitación. En el caso de Matanzas y las Tunas, eso es un playoff que muchos dimos a las Tunas por delante de Matanzas, sobre todo a partir de las ausencias que iba a tener Matanzas con todos los jugadores que están contratados en liga y que pudieran marcar una diferencia como el Aditreis, como el Varnillera, como el Valdoblanco, Aníbal Medina. Sin embargo, hay que decir que los muchachos con que todavía cuenta Mando Ferrer demostraron que sí, que sí podían. Y sobre todo, yo creo que este playoff se define porque las Tunas, lo mejor que sabe hacer que su ofensiva, su bateo, no estuvo a la altura de lo que se esperaba. Y aunque su picheo sí se sabía que ante la ausencia de Carlos Juan Viera iba a ser más débil que el de Matanzas, pero si esos bateadores hubieran hecho su papel, estamos hablando de que anotaron en apenas seis entradas de las 45 en las cuales intervinieron. Entonces, no es lo acostumbrado a ver un equipo tunero, unos leñadores con tan poca ofensiva. Yo creo que ahí radicó el éxito de los Matanzas, por supuesto. Hablar también de lanzadores como Darien Góngora, que lo hizo muy bien. Hablar también de René Rivero, que lo hizo también muy bien en el box. Pero sobre todo, reitero, el tema del bateo de las Tunas, yo creo que fue lo que más pesó en esta su serie. Increíblemente, uno de los equipos más estables en los últimos años y se veía muy seguro, ofrecía muchísimas garantías en los diferentes... Ahí ha obtenido cuatro podios consecutivos. Consecutivos, ajá. Y ahora que deja distante del podio, veremos si los leñadores para la próxima temporada pueden levantarse. Industriales Granma. ¿Qué ha pasado de Industriales? Sigue Esquivo, ese centro, que no desoló desde el año 2010, siguen con esa mala racha. Bueno, es un pleo... Y el Tor Campeón se impone. Es un pleo donde sí di como favorito de Granma. Me parecía que desde el principio hay que tener respeto hacia los campeones, y sobre todo que había un mejor equipo, una mejor química de juego en los gran meses, a pesar de que también le faltan cuatro hombres claves. Los Primos Santos, Raico y Roel. Le falta un Guillermo García, que fue el MVP de la serie Play-Off final. Le falta su mejor lanzador del año pasado, que se fue el Ázaro Blanco. Y bueno, le falta Spina, que aunque en los últimos tiempos no ha sido regular en Play-Off, pero siempre es un agudio. Sin embargo, hay que decir que hay unos muchachos jóvenes ahí, Venecia, Darien Palma, Julián, Lluvian, el de segunda base que jugó Benítez, y que creo que a Carlos Martínez le funciona nuevamente la posibilidad de que con sus abridores le camine, como lo hizo César García, como lo hizo Leandro Martínez, como lo hizo también Mujena, y que luego, con dos relevistas que están ya entre los mejores del país, con Kempi y Carlos Santana, bueno, pues gran mal obra de estrenar industrial. Lo que sí no se pensaba, hay que decirlo así, que fuera 4-1. Incluso pudo haber sido 4-0 en lugar de 4-1. ¿Qué sucede? En el caso del equipo industrial, ya sabíamos que su picheo era su talón de equilibrio. Sobre todo si los lanzadores abriores no le caminaban, iba a ser muy difícil. Pero a eso se unió, que no batió. Fue un equipo que no produjo todas las fronteras. Cuando ganó una por cero, en fin. Es decir, con dos hits que ganó en ese partido, ayer batiaron apenas seis indiscutibles. Y el picheo final, el de relevo, le jugó una mala pasada, excepto el día que ganaron una por cero. Yo creo que Bilbo Capitalino tiene deudas pendientes. Hay quien habla ya de que es un equipo donde solamente Torrientes tenía algún campeonato. Yo creo que no solo que Torrientes sea el único, sino que hay que ver todo lo que está pasando. Reitero, con Bilbo Capitalino, con la promoción de figuras. Muchas incluso que han emigrado hacia otras provincias y en otras provincias se han rendido. Sin embargo, la capital se ha quedado con un grupo de figuras que no logra levantar ese campeonato que tanto desea su afición. 12 años. Ha sido ya el periodo de tiempo más largo en que un equipo industrial no levanta un campeonato. ¿Con 12 títulos? 12 años, paradójicamente. Exactamente, porque recordemos que el otro tiempo más largo fue desde los años 60 hasta que ganaron después en el 70 con Chava. Y después en el 70 hasta el gol de Marquette en el 86. Pero sin duda alguna que la serie se resiente, pero bien merecido el triunfo de Granma, porque son los actores campeones. Y hay que decir, ya que te hablabas de esto, que Granma nunca enfrentaría a Matanza en semifinal. Si Granma estaría enfrentando a Pinar del Río, en el caso de que le ganan a Santi Espíritu, o al ganador entre Mayabeque y Siove Ávila, si finalmente el que pasa es Santi Espíritu. Es decir, nunca chocarían Granma y Matanza en semifinal, sino que pudiera reeditarse la final del pasado año entre Granma y Matanza. Bueno, entregaron Matanzas. Si, la final si pudiera reeditarse. Entonces vamos a hacer un breve repaso, ya nos restan algunos minutos, pero por supuesto no pude dejar de hablar de ese periodo entre Pinar del Río y Santi Espíritu. A propósito, estuve de comentarista deportivo en uno de esos juegos donde Ferrer Pimienta no pudo asistir y hice la canción con Julio. Como viste, yo sobre todo veo a un equipo de Pinar del Río que está en un buen momento y sabe venir de abajo, eso lo ha demostrado. Y Santi Espíritu también la ha peleado bastante. Ahora van a buscar mañana, van a Santi Espíritu con un triunfo de verdad. Veremos qué pasa en la tierra de la vida. Mira, en este playoff yo di como favorito a Pinar del Río y no me ha hecho quedar mal. Lo di por la historia, lo di porque saben jugar playoff y lo di porque sabía que cuando ellos se encierran en 8 partidos, en 7 partidos, son muy difíciles de derrotar siempre y cuando esa ofensiva que William Saavedra se ha echado arriba con un Yacide Julio, ahora con Reyniel León que ha definido dos partidos. Ese gran eslam que hizo y ayer también. Entonces yo creo que es un equipo que clasifica de último como octavo lugar, no es la primera vez, pero sin embargo cuando entran a los playoff cambia totalmente, la motivación sube, sale el batazo oportuno en el momento que más se espera. O sea, los lanzadores cumplen su papel porque si bien no salió bien Joe Juan y Toro, pero caminó, no salió tan bien la de Milpaño, pero caminó. Sin embargo, de los que mejor han lucido ha sido Ernest Casanova, que no catimó para subirse ayer en el Montículo y asegurar ese triunfo. Yo creo que en estos momentos, e incluso con todo lo que Santispíritu sea la sede, con todo lo que Santispíritu sea el primer lugar de la clasificatoria, pero para mí Pinar de Río tiene todos los ingredientes para al menos hacerse como uno de los dos triunfos ahora en la tierra de Chayao. Y esperemos que en la tierra de Chayao no ocurran de nuevo. Sí, claro, ya eso lo... Incidente con un llamado a la disciplina, eso fue al olvido, en Pinar de Río se demostró, incluso fue la afición de Santispíritu con su mascota y hubo muchísimos respetos de uno y otro público. Ya vamos cerrando. En este caso, si ve la bola maya de que estábamos leyendo, en la página del bebé cubano ahora mismo, los Huracanes estaban dos carreras por cero antes de entrar a esta grabación. ¿Cómo ves ese playoff? Estaban empatados antes de este partido. Bueno, yo no tengo nada en contra de Ciudad Abel. Ciudad Abel es uno de los equipos más estables de los últimos 10 años en Cuba, pero yo no lo di dentro de los que pudieran clasificar. Sorprendentemente clasificaron, creo que con una buena temporada, una campaña regular. Si hay un equipo de sensación en la serie, es más allá de que decir, estuvo todo el tiempo entre los 8 primeros y por vez primera se clasifica a una post-temporada. Hay que decir que la actuación de Mayabeque tiene mucho que ver con lo que ha hecho Marlon Vega. Para muchos era el MVP de la serie y ahora está aspirando a ser el MVP de los playoff. Y demostraron que con Ciudad Abel salieron a jugar muy calmados, nada de tensión a pesar de que era su estreno en la post-temporada. Y sin embargo, sí sentí la presión un poco de Ciudad Abel, el hecho de no tener un job vivo roto, el hecho de que no saliera bien Yande Kevara. Y hoy están apostando todos a Chen Duquén en su segunda presentación, que fue el que verdaderamente le ganó en tierra de aquí de Mayabeque. Yo creo, en ese playoff, sigo apostando a que Mayabeque se lleve el gato al agua y por vez primera quedaría entre los cuatro primeros de una serie nacional. Una gran labor, sin duda, ahora mismo, la que ha hecho Michael González con este... Ya venía en el año pasado, pero ahora... Se ha consolidado el trabajo, se ve la continuidad sobre el terreno, sobre el diamante, un jugador con bastantes resultados también en nuestras series nacionales cuando era pelotero. Así concluimos el punto deportivo. Hemos hecho un tiempo récord hoy, hoy. Así que felicito por eso. Y todos los cubadagatientes, los seguidores del béisbol, que dejen en los comentarios su novena preferida para discutir el centro. De esto vamos a estar hablando en un próximo espacio.